ok un vídeo corto aquí grabé un vídeo antes sobre el steam y linux y voy a grabar un vídeo de cómo actualizar su versión de proton que es el parte de steam que usamos para curar juegos de windows adentro de linux usando steam entonces esa persona gloria cero es un ingeniero en red hat trabaja en wine por eso pues trabaja en esa área y tiene sus propios builds de protón un fork de lo de protón y podemos ver que él hizo un fork de protón de valve y hace varios patches los podemos ver en esa página cómo instalarlo yo tengo la versión nativo de steam en mi sistema entonces voy a seguir esas instrucciones para bajarlo voy a ir a los releases y voy a bajar este más actualizado cómo está la liga voy a bajar protón lo vamos a guardar ya está bajando no va a tardar tanto tiempo y vamos a seguir las instrucciones nos tengo que crear una carpeta esta ya hicimos el primero estamos bajando puede ser una carpeta que se llama esto y que dice vamos a sacar ese release y ponerlo en comparabilidades tools entonces hice la carpeta voy a cambiarme a la carpeta y vamos a tener que esperar un minuto para extraerlo entonces voy a pausar ese vídeo ahorita regreso listo ya está entonces desde esa carpeta lo que vamos a hacer es tar xbf z tilda downloads protón punto tar punto gz ya lo saqué nota extract verbos archivo y con compresión tar xbf z tilda ya lo tenemos podemos ver que la carpeta está aquí genial ya hicimos esa parte que dice tenemos que renesilizar steam pues aquí tengo steam abierto vamos a salir de steam salió completamente con vamos a correr steam y podemos habilitarlo entonces puedes habilitarlo al nivel de sistema creo vamos a entrar a settings simple y especificar cual queremos usar eso es una manera para hacer lo que es el default otra opción si tienes un versión de protón él tiene varias versiones y a veces te conviene uno más viejo podemos ir a una de nuestras aplicaciones a tenemos que renesilizar steam entonces aquí vamos a renesilizar lo y aquí viene elder scrolls online podemos hacer properties sobre ese específico y podemos decir sabes que queremos usar una versión específico de protón entonces si quieres especificar uno en particular para cada juego si puedes y eso es ya debe estar actualizado el protón para un versión basado en la distribución de gloria segura y en muchos casos vas a tener mejor rendimiento de videojuegos en linux muchas gracias muchas gracias que tienen un excelente fin de semana seguimos publicando en linux tips martes y jueves si quieres seguir mis publicaciones aquí en youtube adelante en hacerle subscribe y pues adelante en sugerencias de videos para el canal